Buenos días, amigos. Uno tiene que ser perseverante. De eso no hay duda. Sin embargo, tenemos que saber escuchar a la naturaleza, a Dios, cuando nos está mandando un mensaje. Esta mañana, yo no quise ir al gimnasio que regularmente voy, sino que quise variar. Y cuando llego a ese lugar cerca de mi casa, me dicen, ¿Usted tiene cita? Y yo le dije, yo no sabía que era con cita. Ay, sí, y el gimnasio está lleno, no puede pasar. Entonces dije, bueno, pues entonces déjame ir al gimnasio del edificio, porque se me está haciendo tarde. Cuando llego al gimnasio, me encuentro con varios vecinos que tienen ocupadas las máquinas y por lo tanto no puedo hacer ejercicios. Y dije, bueno, ya déjame sacar entonces a Hachi Luna a pasear. Cuando estoy con Hachi Luna saliendo del edificio, comienza a llover. Y yo me dije, ¿será que la vida no quiere que yo haga ejercicios hoy? Miren, esto es importante porque a veces queremos llevar las cosas más allá. Y si no nos está saliendo bien lo que estamos intentando, vamos a tener que cambiar de estrategia o simplemente soltar. Y esperar para luego retomar el tema. El día está hermosamente nublado. Hoy salgan a disfrutar del cielo, de las nubes, de la lluvia, del sol. Sonrían y sean felices. Que esta vida es una solita. Que tengan un feliz día. Bye, bye.